Los clones son objetos que se crean y se destruyen en tiempo de ejecución, es decir, que no existen como objetos tales tan solo durante la ejecución del programa. Veamos un ejemplo. Vamos a decirle a nuestro gato que cuando le hagamos un clic encima, queremos que se cree un clon de sí mismo. Ejecutamos y al hacerle un clic se crean clones, pero como se crean clones en el mismo sitio no los vemos hasta que intentamos separar al gato. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer que cuando hagamos un clic se cree un clon de sí mismo, pero después le podemos indicar qué es lo que queremos que haga cuando se acaba de crear el clon. Así que le voy a decir que en el momento en que creamos el clon quiero que lo pinte diferente para que así lo podamos diferenciar del objeto principal y le vamos a decir que vaya a parar a algún sitio al azar en toda la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir que vaya en algún sitio en cualquier punto de la X y en cualquier punto de la Y. De esta forma cuando hacemos un clic aparece el cron y se va a un sitio y a otro. ¿Y cómo eliminamos los clones? Pues muy fácil, tenemos una instrucción que se dice borrar este clon. Así que lo que podemos hacer es ponerles un límite de tiempo, decirles que se creen y al cabo de un tiempo desaparezcan de forma automática. Paramos, volvemos a empezar y empezamos a crear clones y él solo con el tiempo los irá haciendo desaparecer. Cuando trabajamos con clones también nos puede interesar tener identificados a cada uno de los clones con un número o saber cuántos clones hay ahora mismo activos. Esto es algo relativamente fácil de conseguir. Vamos a crear una variable que se llama num y le vamos a pedir al gato que es el que origina los clones que al empezar esta variable la fijemos a cero. En el momento en el que hacemos un clon le vamos a pedir que cambie la variable num por uno es decir que le sume uno más y le vamos a pedir a ese clon que piense o que diga qué número de clones y antes de borrarlo le vamos a pedir que cambie esa variable por menos uno. De esta forma tendremos una cuenta de clones y cada clon sabrá qué número es. Pulsamos en el gato aparece el clon uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Como podéis ver cada uno sabe cuál es su número y la variable num va bajando en función de cuando van destruyéndose los diferentes clones.